Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien a qué vuelen tus pies Si al sacudir te cayó el almidón Con que te pegaron o te hicieron campeón Campeón de programas y de rigidez Con Oscar de plata la incisate De plas y maestros prevén la horrandes De la antiesclerosis con su valión 10 Sin un descuido se fue el entumido Ya, mi cerebro se siente menos estreñido Más, la jefa de la costumbre no pierde ocasión Para analizarte o mutarte en campeón Campeón de milagros y días torbosos Dos medallas de oro en vengas y en osos Corazón de acero, ojos de cartón Todo barnizado como un buen campeón Si alguna vez has estado al revés Si habrá ya bien a qué vuelen tus pies Si alguna vez has estado al revés Si habrá ya bien a qué vuelen tus pies Si, 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 si Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Mira bien amigo Desde el centro Desde el centro Cultural Pabellón Universidad Yo ya me voy Me voy Me voy Me voy Hasta luego 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 Ya me voy Yo ya de aquí Me voy Yo ya Como me quiero ir A viajar A mi demencia De smoke Hasta luego 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 Para allá Aquí Luego 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 Gracias.